¿Cómo fue? No sé decir de cómo fue, no sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, lleno mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más no sé, no sé decir de cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, lleno mi vida de inquietud. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más no sé, no sé decir de cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré.